Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. Ustedes saben que a través de este ciclo estamos pretendiendo abordar temas que están relacionados con la salud. Pero el otro aspecto de la salud, aquel que no todos conocen y que por lo menos a través de la información, a través del comentario que nos hagan los profesionales en cada una de las materias que abordemos, serán necesarias para clarificarles a ustedes qué se hace en medicina. Hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Luis Gutiérrez Alveroni, que es consultor en salud familiar y comunitaria de la Organización Panamericana de la Salud. Y con él justamente vamos a hablar un poco de salud familiar. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Luis. Por favor, es un gusto realmente que esté con nosotros. Doctor, este asunto de informar sobre la salud es muy importante, y sobre todo en los periodos de lactancia o en los periodos donde el aspecto familiar es fundamental. ¿Qué nos dice? Claro, porque resulta que hay muchas prácticas familiares que si se tomaran en cuenta y se desarrollaran naturalmente, disminuirían, por ejemplo, la mortalidad infantil, por ejemplo, la morbilidad, por ejemplo, los efectos en la salud. Vamos a poner un ejemplo. Si el 100% de mujeres diera lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, disminuye la mortalidad infantil en un 13%. Si, por ejemplo, las mujeres gestantes, incluso antes de que estén gestando, tomaran ácido fólico, se disminuye grandemente la posibilidad de malformaciones congénitas, por ejemplo, en la espina bífida o en el crecimiento, digamos, del cerebro. O sea, esas cosas que son prevención, no solamente deben ser información producida en los servicios de salud, sino en general a la población. Entonces, ¿cómo consideramos de que el cuidado, o sea, de la salud, que es un bien y es una construcción social, se vea en diferentes entornos? Me gustó su preámbulo cuando usted dijo de que habían tenido una relación con las escuelas saludables o escuelas. Claro, es que el profesor debiera tener la capacidad y los conocimientos para compartir aspectos de salud. Las organizaciones de base también, las iglesias en general también. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos de que el niño y la salud materna sean, por ejemplo, a nivel de la sociedad, un valor? Entonces, para que sean un valor es necesaria la participación de varios actores, incluyendo salud. Ahora, yo le pregunto, doctor, dada su experiencia y representando prácticamente una organización internacional, ¿cuáles son las características? Porque la idiosincrasia de cada pueblo es distinta. Entonces, en función de eso, ¿cómo se maneja este aspecto? Muy bien. Yo voy a compartir con algunos ejemplos porque, y no voy a citar países, pero voy a citar en general Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala, en los países que estuve, sin citar en alguno específico. Por ejemplo, en la lactancia materna, la actividad más importante se denomina apego precoz. O sea, el niño nace y a la hora ya debe estar prendido al pecho por el calor y para la succión y para que la madre produzca leche. Muy bien. ¿Qué pasa en algunos países? En algunos países altoandinos, que puede ser el mío, que puede ser Perú, resulta de que el 25% de los recién nacidos en lugares altos y alejados, la madre le da a su niño una onza de vino tinto tibio azucarado. Entonces, y al niño lo tienen dormidito 24 horas. Y entonces uno cuando comienza a conversar con la madre, ¿y por qué? No, bueno, eso es lo que me dijo mi mamá. Y además, la primera respuesta, usted, doctor, no es madre, no ha dado a luz, así que duele. Y como duele, el niñito tiene que estar durmiendo 24 horas para que me recupere y para que baje la leche. Esto que pareciera una película es una práctica cultural incorporada en las familias que uno no ve, pero que están y que probablemente, por ejemplo, en Argentina, en la zona norte, en la Quiaque, en Jujuy, en algún lugar, exista otro tipo de práctica, no necesariamente con el vino tinto. No necesariamente. Se imagina lo que va a ser. Claro, pero digamos, son prácticas y entonces cuando uno desde el mundo occidental y desde el mundo, vista médico, dice, hacen mal. No, ellos no tienen la conciencia de que es mal, hacen lo mejor para su hijito y para ella misma. Entonces, este cambio de cultura se necesita un proceso justamente de información de los beneficios de la lactancia materna, de la información de los derechos de lactancia materna, todo eso, pero eso es gradual y por eso la participación de varios actores en una realidad determinada. Usted habló de lactancia materna y usted habló de un aspecto fundamental que dice lo ideal sería que las madres les den el pecho durante los primeros seis meses de vida, que sería lo ideal para poder protegerlo y darle todas las defensas necesarias. ¿Qué ocurre con aquellas mujeres que no tienen leche, que no pueden amamantar a sus hijos? ¿Cómo se previene la posibilidad? En general, yo diría alrededor de... Me pregunto porque para la gente, para nuestros amigos, el doctor es pediatra, así que de esto sale un poquito. En general, más del 99% de las mamás están en condiciones de dar sin ningún problema. Hay muchos mitos que reflejan de que no tengo leche o me duele, me viene poca leche. Hay dos condiciones donde realmente no le dan, o porque están con una enfermedad grave o porque no desean darle la leche. ¿Psychológicamente pueden provocar que no tengan leche? No, simplemente el que no le den la lactancia, entonces hace de que tampoco se estimule la glándula y poco a poco pierda. O sea, hay dos cosas, que esté con una enfermedad que no puede, pero que también decida no darle. Entonces, el problema en ciudades grandes donde deciden no darle, entonces ahí vemos un poquito el fracaso nuestro del sector salud, de nosotros mismos, de todos, porque eso es un problema de todos. De no haber podido comunicar de los beneficios inimaginables de la lactancia materna, de la comunicación en el momento de la lactancia materna, de lo que significa dar la primera vacuna con la lactancia materna. Todo eso incorporado, digamos, en el consciente no solamente de la madre, sino del padre, de la familia, de todos, provocan que, por ejemplo, en este caso específico, se convierta en un valor social. Entonces, mujer informada, familia informada, población informada sobre los beneficios de la lactancia materna, todos deberíamos hacer lo posible para que así sea. Pero entonces, otras personas dicen, el trabajo, sí el trabajo, pero la leche materna se puede guardar y se conserva muy bien. Ahora, yo le pregunto, doctor, porque usted dice información y me parece bárbaro, y a eso tendemos, ¿no?, para informar y clarificar conceptos. Pero hay algunos sitios que por sus características geográficas o por su grado de pobreza no tienen acceso a la información o no les interesa o no están formados para recibir la información. ¿Cómo se hacen esos casos? Vamos a saltar un poquito de la lactancia materna a la alimentación de los niños, pero en la lactancia materna, felizmente, en los lugares más pobres, más aislados, probablemente porque no tienen otro alimento, la lactancia materna es larga incluso. Correcto. Es incluso, es más allá del año incluso, ¿no?, ahí vienen otros problemas porque la lactancia materna exclusiva es muy buena hasta los seis meses, después hay que complementar con otras cosas. Y ahora vamos al tema ese, la alimentación complementaria. La alimentación complementaria, lo que yo quería compartir es en el momento, los momentos de comunicación que existe, por ejemplo, en el almuerzo o en la comida, donde hay comida, donde hay cena, pero vamos a hablar del almuerzo, en la mayoría de países, desde mi perspectiva, se deberían eliminar las mesas cuadradas o rectangulares. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque la jefatura de la mesa, rectangular especialmente, la toma el papá. Entonces, cuando en la distribución de alimentos uno ve curiosamente que los que primero se sirven es al papá, después a los hijos, dentro de los hijos primero al hijo, después a la hija, al último los niños, y al último la niña, y después la mujer que está probablemente embarazada incluso. O sea, yo quiero graficar de que hasta en la alimentación en muchos países, yo no conozco la situación específica de Argentina, es machista. Y ese machismo es cultural, no es por hacer daño a los niños, así siempre fue, así siempre fue y hay una reproducción en lo que es alimentación, alimentación complementaria y todo eso. Vamos a hacer un corte y después continuamos porque el tema realmente es apasionante, sobre todo para informarnos de cosas que el común de la gente, entre las que me incluyo, no conocemos. Así que ya volvemos, ¿eh? Y con ustedes lo mismo, hacemos un corte y volvemos.